bueno ahora estoy cerca de deutsche post vamos a ver cómo me va estoy enviando tres paquetes de un kilo cada uno ahora yo te voy a contar cómo me va y acá está simplemente lo pesan me entregan las estampillas y en dos semanas está llegando y está 970 1 2 3 normal nos dio una oferta gracias de 1380 todo está bueno al final me salió más económico hay una oferta si mandas tres paquetes de un kilo cada uno 1380 y mira también si tú quieres puedes comprar acá tus estampillas y tú mismo las pones viste que fácil bueno me siento feliz que voy a entregar unos regalitos para mi familia y bueno también si quieres puedes hacer quizá un poquito de negocio vamos fíjense